Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y me da mucha alegría que me dejes compartir esta video reflexión contigo, que me permitas entrar a tu hogar. Te recuerdo que todos los días le pido a nuestro Señor Jesucristo que te acompañe y que te bendiga, que te conceda su fortaleza, su sabiduría, su santidad y sobre todo su alegría, para que puedas ser un cristiano católico sonriente a donde quiera que vayas. La video reflexión del día de hoy la voy a titular No te dejes robar. Estamos en un tiempo de la historia en que hay muchos robos, en que hay muchos peligros, pero no quiero hablar de los robos físicos, quiero hablar de los robos espirituales. Quiero hablarte de que tú te has dejado robar en muchísimas situaciones la alegría, la paz, la tranquilidad. Incluso tú te has dejado robar a nuestro Señor Jesucristo. Te pido de favor, no lo permitas de hoy en adelante. Cuídate, cuida tu vida de tal manera que alcances grandes cosas. Tú te lo mereces y nuestro Señor Jesucristo estará feliz cuando puedas seguir adelante lleno de orgullo, de alegría y de fortaleza. Recuerda que la gloria de nuestro Dios es que el hombre y la mujer tengan vida. O sea que tú seas muy feliz, seas muy santo y estés muy cerca de Él. Y la primer cosa que te pido que no te dejes robar es la alegría. Así es, lo escuchaste bien. Y para esto te pido que recuerdes a todos los niños pequeños, para ellos la vida es solamente alegría, son solamente sonrisas. Incluso cuando se caen o cuando se equivocan, les da mucha risa, les da muchísima gracia. Y quiero decirte que así como esos pequeños estuvieron marcados por la alegría, tú también. Cuando eras una niña pequeña, cuando eras un niño pequeño, todo era risas y alegría. Hermanos y hermanas, hoy en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido de favor, no te dejes robar tu alegría. No permitas que el paso de los años y personas que no te quieren, te hayan quitado la alegría que tenías en el rostro. Te invito a que vayas delante del Santísimo el día de hoy y le pidas a Él de rodillas que te conceda la alegría que te has dejado robar. Porque déjame decirte que nadie te roba nada. Tú permites que te lo roben. De hoy en adelante no digas, por tal persona no soy alegre, por tal persona no soy feliz. De hoy en adelante te pido que digas, he permitido que me roben la alegría, pero no más. De hoy en adelante la voy a guardar para mí. Tú te mereces ser una persona contenta y alegre. Tú te mereces sonreír y ser feliz. Pero déjame decirte que nadie te ayudará si tú no te ayudas. Toma la firme determinación de ser una persona alegre hoy y siempre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido, no te dejes robar la alegría. En segundo lugar, te pido de favor que no te dejes robar tus sueños. Te invito a que recuerdes, cuando tú eras una niña pequeña o un niño pequeño, tenías sueños e ilusiones. Seguramente tú querías ser doctor, maestro, psicólogo, abogado o incluso sacerdote o religiosa. Pero por distintas razones. Hay personas que parece que son enviados del mal, que nos dicen que no podemos, que no lo vamos a lograr. El día de hoy te pido de favor que no te dejes robar tus sueños. Atrévete a soñar. Atrévete a confiar que tú sí puedes. Recuerda que los hijos de Dios son águilas y las águilas tienen que volar alto. Tú tienes que alcanzar grandes cosas. Pero te pido de favor, no permitas que nadie, absolutamente nadie, te robe tus sueños. Atrévete a querer desear cosas mejores para ti y para tu familia. Tú puedes. En nombre de Dios, claro que vas a poder. Pero no permitas que nadie, que nadie, absolutamente nadie, por más que sean de tu familia, por más que sea tu esposo, por más que sea tu esposa, por más que sea no sé quién, no te dejes robar los sueños. Ojalá y tú seas una persona. No importa que seas mayor, pero una persona soñadora, una persona que tiene ilusión, una persona que quiere esperar el día de mañana porque sabe que será mejor que el día de hoy y que alcanzará, con la ayuda de Dios, grandes cosas. Después, no te dejes robar la esperanza. Esta es una de las virtudes principales de nosotros los católicos. La capacidad de esperar. La capacidad de saber que con la ayuda de Dios todo estará bien. Por distintas situaciones, por distintos problemas, vamos perdiendo la esperanza cada día más. Aquellos que tienen un hijo sumergido en las drogas, aquellos que tienen una enfermedad muy grande, aquellos que tienen una dificultad casi imposible, pareciera que eso los va consumiendo y que si antes pensaban que podía cambiar, algo está pasando, que están empezando a pensar que la vida continuará de la misma manera. Yo te lo recuerdo. Nuestro Señor Jesucristo venció al último enemigo en ser vencido, a la muerte. Y si él tiene la capacidad de vencer a la muerte, desde luego que va a vencer todas las aflicciones que tienes. Pero necesitamos aprender a esperar. Necesitamos recobrar de nuevo la paz y la confianza. Necesitamos tener fe. Hoy quiero hacerte un llamado. Por ningún motivo te deje robar la esperanza. Atrévete a confiar con todo tu corazón que lo mejor está por venir. Que nuestro Señor Jesucristo tiene planes increíbles para ti. Así que confía un poco más. Mantente alegre. Mantente gozoso. Mantente confiado en que nuestro Señor está preparando un gran milagro para ti y para los tuyos. Muy importante también. No te dejes robar a tu familia. El mundo cada vez más nos presenta la idea de que no es posible vivir en familia. El mundo cada vez más nos seduce diciéndonos que el matrimonio ya no vale la pena. Muchas personas andan diciendo que no le hagamos caso a nuestros padres. Que no tengamos paciencia con nuestros hijos. Que no respetemos a nuestros hermanos. Hoy te lo digo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. No te dejes robar a tu familia. La familia es lo más hermoso del mundo. Ciertamente hay problemas y hay dificultades. Pero no nos vamos a vencer. No vamos a permitir que nos roben a nuestra familia. Vamos a esforzarnos hasta el último momento por amarnos, por cuidarnos, por respetarnos, por ser una familia feliz, por ser una familia auténtica al estilo de Jesús y de María. Y recuerda, para que puedas cuidar a tu familia, aprende a rezar. Una familia que reza unida es una familia que estará unida. Si tú te pones a preguntar a todos los matrimonios fracasados, oigan, ¿ustedes rezaban el rosario juntos? ¿Ustedes iban a misa juntos? ¿Ustedes iban a buscar los sacramentos juntos? Lo más seguro es que te digan que no. Si no rezamos, es muy difícil que podamos ser una familia feliz, que podamos ser una familia unida. Hoy en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo digo, recen el rosario juntos. Vayan a la misa juntos. Despiértense dando gloria al Señor. Den gracias por los alimentos. Inviten a sus hijos a compartirle la gloria del Señor y todo será diferente. Hermano y hermana, escúchame bien. No te dejes robar a tu familia. Defiéndela. Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, todo estará bien. Aunque haya ahorita una tormenta, tú no tengas miedo como los discípulos que no confiaron en el Señor. Tú confía en que Él aplacará esa tormenta. Le ordenará a todas las cosas que agobian a tu familia que desaparezcan. Pero necesitamos confiar. Necesitamos ser pacientes. Y sobre todo, necesitamos tener fe. No te dejes robar a tu familia, por favor. Tampoco te dejes robar el deseo de quererte sentir amado y amada. Tú te lo mereces. Tú mereces que alguien te ame. Tú mereces recibir amor. Desde luego que sí. Pero no permitas que nadie te robe esta ilusión. A lo largo de nuestra vida, seguramente te han lastimado. Te han hecho sentir mal. Te han hecho sentir que no valías y que no merecías. Pero yo te recuerdo. Eres una hija. Eres un hijo privilegiado de Dios. Y claro que mereces amor. No porque te equivocaste una vez, te vas a volver a equivocar. No porque te encontraste con una persona que no valía la pena, vas a dejar de buscar. Atrévete a amar. Atrévete a sentirte amado. Puedes comenzar viéndote en el espejo y amándote por lo que eres. Porque así como eres, eres perfecto y eres perfecta. Dale gracias a Dios de que puedes caminar, de que puedes ver, de que puedes disfrutar de este mundo. Ámate inmensamente. Así como nuestro Señor Jesucristo te ama sin condiciones. Y esfuérzate todos los días por encontrar a personas que te valoren, que te cuiden, que sepan respetarte y sobre todo que sepan amarte. Te lo digo en nombre del amor de los amores. Tú mereces sentirte amado y sentirte amada. No permitas que nadie te robe el amor. Y te pido de todo corazón que no te dejes robar la paz. Lamentablemente en la vida siempre vamos a tener problemas. En cuanto estemos arreglando esa dificultad va a aparecer otra. Y también existen personas que quieren robarnos la paz. Incluso personas cercanas a nosotros. Pero el día de hoy te digo, no te dejes robarte la paz. Tú te mereces vivir sin angustia, sin preocupaciones, sin estrés y sin lamentos. Pero para eso necesitamos defendernos. Para eso necesitamos de nuestro Señor Jesucristo y pedirle a Él, el Rey de la Paz, que nos permite estar tranquilos en medio de las peores tormentas. Tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos ayude a dormir bien, que nos ayude a estar siempre serenos, a pesar de que haya grandes dificultades. Tenemos que aprender a decirle a nuestro Señor, Señor, permíteme descansar en tus brazos. Tengo muchos problemas, pero sé que con tu ayuda y con tu protección todo estará bien. Conviértete en una persona que tenga muchísima tranquilidad en su vida. Tú te lo mereces. Y por encima de todas las cosas, no permitas que nadie te robe tu fe. El mundo cada vez más nos está diciendo que no vale la pena estar cerca de Jesús. El mundo nos dice que rezar es de personas débiles. Incluso personas que estén cerca de nosotros. Puede ser que se burlen de ti, de que vas a la iglesia o de que tienes el santo rosario en tus manos. El día de hoy te lo digo, no permitas que nadie te robe la fe. Recuerda que la vida junto a Dios es maravillosa, es más fácil, es increíble y es más plena. Defiende lo más importante y definitivamente lo más importante es estar cerca de nuestro Señor Jesús. Es encontrar gloria en alabar su santo nombre. Es encontrar gozo en saber que Él nos ama. Es en alegrarnos inmensamente de que Él perdona nuestros pecados. De que Él se ha querido quedar con nosotros en el pan eucarístico para acompañarnos, para aconsejarnos, para fortalecernos. Hermano y hermana, por favor, no permitan que nadie le robe la fe. Es el tesoro más grande que podemos tener en nuestras vidas. Y si tú eres padre y madre, te invito a que le regales el don de la fe a tus hijos. Definitivamente no es lo mismo estar con Dios que estar sin Dios. Regálale a tus hijos no solamente una educación excelente, no solamente el amor al trabajo, no solamente todas las cosas que le enseñas. Enséñale ante todo que nuestro Señor Jesucristo es increíble. No permitas que nadie te robe a Dios Todopoderoso, al amor de los amores. No permitas que nadie te robe la fe. He querido preparar este vídeo porque tal parece que la desesperanza anda suelta. Tal parece que hay muchos ladrones que nos quieren robar la alegría, nuestros sueños, nuestro deseo de ser familia, nuestra tranquilidad y también nos quieren robar a Dios. Defiéndete. Así como cuidas tus cosas materiales, cuida también tus dones espirituales. No permitas que nadie te robe lo importante. Nuestro Señor Jesucristo te ha traído a este mundo para que seas una persona feliz, para que seas una persona plena, que alcance grandes cosas. Así que cuídate, no permitas que nadie te robe nada. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre contigo. Ánimo y adelante, no te dejes robar. Te pido de favor que compartas esta vídeo reflexión con alguna persona que sabes que se ha dejado robar o simplemente que quieres prevenirla para que a pesar de que vive en medio de una tormenta, no pierda lo importante. Yo soy el Padre Sergio. Esta es mi parroquia digital. Te pido de favor que ores por mí. Y si vas a visitar al Santísimo, salúdalo de mi parte. Y ante todo recuerda que la vida de la mano de Dios es increíble.